Hace unos momentos, en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia, fue presentado ante los diferentes medios de comunicación el supuesto responsable del homicidio que el pasado 1 de mayo se registró en el interior del poblado de Aguacatlán. Como se recordará, el pasado fin de semana, cerca de las 3 de la mañana, vecinos del poblado de Aguacatlán localizaron el cuerpo sin vida de Juan Ignacio Rea Bernal, quien al momento de fallecer contaba con 34 años de edad y era originario y vecino del poblado en mención. El hoyo exiso presentaba 5 heridas de bala en la espalda, producidas por un arma de fuego de calibre 7.62x39, de las conocidas como Cuerno de Chivo. El nombre del detenido y supuesto homicida es Noé Oaxaco Ortiz y dijo ser originario del país de El Salvador. En su declaración, el detenido expresó que no había cometido ningún delito y que jamás en su vida había disparado un arma de fuego. Al mismo tiempo dijo que no sabía de qué se le acusaba, solo se limitó a decir que fue detenido en la estación ferroviaria de El Quemado, misma que se localiza a unos kilómetros de la capital nayarita. Sin embargo, y de acuerdo a lo publicado por la Procuraduría General de Justicia de Nayarit, el detenido fue interceptado cuando viajaba a bordo de un vehículo de reciente modelo con reporte de robo y cargaba en su interior un Cuerno de Chivo con varios cartuchos útiles. Gracias por ver el video.